Siempre intenta salir de la mejor manera contra cualquier equipo. A veces sí que es cierto que los jugadores inconscientemente cuando te enfrentas a un rival que está peleando contigo de la parte alta quizá tienes una extraña motivación, inconsciente como digo, que a veces me hace falta ni motivarte más porque sabes que es un partido difícil contra un gran rival y pones quizá los cinco sentidos en el partido. Otras veces sin querer a lo mejor es posible que hayamos tenido algún momento de relajación pero lo que queremos como digo es desde sábado salir con esa intensidad máxima darlo todo del primer minuto para que podamos ponernos por delante en el partido cuanto antes y ganar los tres puntos que sería importantísimo para este final. Sí, lo venimos comentando toda la temporada que este año la categoría está siendo muy igualada y todas las semanas hay pinchazos de equipos de arriba, está muy apretado todo y prácticamente todo el mundo casi va a tener opciones de meterse ahí casi hasta el final. Entonces, el que esté un poco más fino y el que esté más metido y más intenso y más en estos últimos cinco partidos, pues seguramente es el que consiga llevarse el gato al agua. Nosotros esperamos estar ahí en ese tren de cabeza y nuestro objetivo no pasa por otra cosa que ganar este partido y encarar a los próximos de la mejor manera. Bueno, yo no es que pensara ni haya dejado de pensar ahora. Quedan cinco partidos y como digo lo principal es ganar este sábado. Luego la liga está siendo tan pareja y hay tantos resultados dispares todas las semanas que puede pasar cualquier cosa. Lo que tenemos que hacer es ir ganando cada semana y veremos a ver cómo llegamos al final. Pero sobre todo este sábado lo primordial es conseguir la victoria y seguir enganchados ahí al final.